¡Sale! ¡Ey! 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 Este día yo quiero tomar Esta noche si quiero llorar Olvidarme de tus besos benditos Olvídate, olvídate Olvídate que un día te quise Olvídate, olvídate Olvídate que un día te quise ¡Va y vaga! ¡Va y vaga! No sufriré, no lloraré Por tu amor, por tu amor Que me pagaba tan mal No sufriré, no lloraré Por tu amor Por tu amor Que me pagaba tan mal Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise Para el gril mundial Hay besos y agrego Este día yo quiero tomar Esta noche si quiero llorar Olvidarme de tus besos benditos Olvídate, olvídate, olvídate que un día te quise Olvídate, olvídate que un día te quise ¡Va y vaga! ¡Va y vaga! Olvídate, olvídate que un día te quise ¡Va y vaga! ¡Va y vaga! ¡Va y vaga! Por tu amor que me pagaba tan mal Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise Tú no vales nada mujer perdida Tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida Solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena Seres como tú no tienen valor Porque cuando uno menos espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero ese es tu destino Tú lo quisiste Hoy ya no quiero nada de ti saber Tú no vales nada mujer perdida Tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida Solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena Seres como tú no tienen valor Porque cuando uno menos espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero ese es tu destino Tú lo quisiste Hoy ya no quiero nada de ti saber Voy a tomarme un trago Para olvidar tu amor Para borrar tus besos Para quitarme el dolor Para borrar tus besos Para quitarme el dolor Fuiste mala conmigo Mátate en mi ilusión Abandonaste el nido Que falso fue tu amor Abandonaste el nido Que falso fue tu amor Falsa y traicionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Llorando tus penas Vas a terminar Voy a cambiar mi vida Voy a olvidar tu amor Curándome esta herida Curándome esta herida Buscando otra ilusión Curándome esta herida Buscando otra ilusión Un amor verdadero Que me sepa querer Que no seas traicionero Como eres tu mujer Que no seas traicionero Como eres tu mujer Falsa y traicionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Sadi Rojas De fiesta por Colombia Saboy Con esa impresionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Con esa impresionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Y me muero de amor Maldita fiebre La que me dio por amarte Y me olvidaste No sé qué va a ser de mí Maldita fiebre La que me dio por quererte Si tú no vienes Si tú no vienes Yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos El tiempo que pasa Las horas eternas Y no te veo llegar Contando en los dedos El tiempo que pasa Las horas eternas Y no te veo llegar Un minuto en mi espera Es un día fatal Las horas se hacen años Y tú no estás Cariño Porque entonces No vienes ya O dime ¿Quién te detiene A regresar? ¿Qué te pasa? Con tu crueldad Si quieres Dime ¿De quién eres ya? Y con franqueza Para no asumir Si no me quieres Me voy a morir Oye, vete ¡Gózalo! Maldita fiebre La que me dio por amarte Y me olvidaste No sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre La que me dio por quererte Si tú no vienes Yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos El tiempo que pasan Las horas eternas Y no te veo llegar Contando en los dedos El tiempo que pasan Las horas eternas Y no te veo llegar Un minuto en mi espera Es un día fatal Las horas se hacen años Y tú no estás Cariño Porque entonces No vienes ya O dime ¿Quién te detiene A regresar? Dime ¿Qué pasa? Con tu crueldad Si quieras dime ¿De quién eres ya? Y con franqueza Para no sufrir Si no me quieres Me voy a morir No me falles corazón No me falles Deja de pensar en ella Por tu amor te dio traición Para que sufrir por ella No me falles corazón Que mañana el sol vendrá Y otro amor florecerá Con una nueva ilusión Amor que se va Ya no vuelve Y si vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue una vez de paso Olvida la corazón Por su olvido Dale olvido Por traición Dale traición Por ausencia Dale ausencia Y no me falles corazón Te suplico Te suplico no me falles No me falles corazón Si se fue Tú no me falles No me falles corazón Corazón no sufras más Te vamos y parrandeamos Te vamos y parrandeamos Brindemos por su partida Mañana otro amor tendremos No me falles corazón Para que llorarla más Si en otro lecho estará Entregando su pasión Amor que se va No vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue una vez de paso Olvida la corazón Por su olvido Dale olvido Por traición Dale traición Por ausencia Dale ausencia Y no me falles corazón Te suplico No me falles No me falles corazón Si se fue Tú no me falles No me falles corazón Si se fue Tú no me falles No me falles corazón Porque puedo besar otra boca Sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Sé que te olvidé Porque puedo mirar otros ojos Sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue No quisiste Ahora ya pa' qué Ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise No quisiste Ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio Con tu desamor Con tu desamor Que otros te acuesten El lecho de tu perdición Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otros te acuesten El lecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás Por toda tu maldad Padecerás y sufrirás Como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya Sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor Como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás Como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya Sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor Como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento pero ya me pasó Al darme cuenta que no es una pirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenía que ser tu mi única desesperación Me diste el corazón Y me lo diste herido Por tu amor te engañó Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Y dame ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Porque tenías que ser tan tirana Y dame ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más ¡Suscríbete al canal! Siempre que hago el intento de olvidarte, oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte, oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo y yo solo contigo me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste herido, otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarte para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más Mi compadre, el sentimental, tomate Con besos y con caricias, te adueñaste de mi corazón Fingías que me querías y que me amabas sin condición El amor que te ofrecí, estoy seguro no te importó Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo Fingidora, 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 así te llama mi corazón Fingidora, fingidora, te apagarás tu negra traición Fingidora, fingidora, tú destrozaste mi corazón Fingidora, fingidora, tú no conoces lo que es amor No llores, tomate, no llores Fingidora, 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 Que te ofrecí, estoy seguro no te importó Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo Y aunque me digas que sí, de tus mentiras no creo yo Fingidora, fingidora, así te llaman mi corazón Fingidora, fingidora, ya pagarás tu negra traición Fingidora, fingidora, tú destrozaste mi corazón Fingidora, fingidora, tú no conoces lo que es amor Fingidora, fingidora, así te llaman mi corazón Fingidora, fingidora, ya pagarás tu negra traición Fingidora, fingidora, tú destrozaste mi corazón Fingidora, fingidora, tú no conoces lo que es amor Jesús Marcelo, dame el favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te fuiste traidora, te olvidaste de mi De malas mi vida, yo oscurecio por ti Duriendo mi pena, una angustia sin ti Y canté mis ojos que te veían partir Te quise como un loco, te entregué mi vida Te amé con gran ternura, te entregué mi amor Hoy que me encuentro solo desde tu partida Siento que fue locura de mi corazón Te quise como un loco, te entregué mi vida Te amé con gran ternura, te entregué mi amor Hoy que me encuentro solo desde tu partida Siento que fue locura de mi corazón Pablecerás de mi muerte Pable de este gran dolor Pable de mi negra suerte Y así culpable no tendrás perdón Pablecerás de mi muerte Pable de este gran dolor Pable de mi negra suerte Y así culpable no tendrás perdón Tú eres la culpable de mi angustia Tú eres la culpable de mi dolor Tú eres la culpable de mi dolor Pablecerás de mi muerte Pable de este gran dolor Pable de mi negra suerte Y así culpable no tendrás perdón Pablecerás de mi muerte Pable de este gran dolor 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 Y así culpable no tendrás perdón Tú eres la culpable de mi angustia Tú eres la culpable de mi dolor Tú eres la culpable de mi dolor Tú eres la culpable de mi dolor Pable de este gran dolor Tú eres la culpable de mi amor Tú eres la culpable de mi amor